Buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí para esta segunda sesión sobre la filosofía de Emmanuel Kant que festeja 300 años. Quiero una vez más agradecer a la Asociación Humboldt y a la Alianza Francesa de Quito por permitirnos organizar esos pequeños seminarios de filosofía. ¿Se acuerdan que la última vez habíamos intentado hacer un panorama general de la filosofía de Kant e intentar pensar sobre todo por qué se llama una filosofía crítica? ¿Se acuerdan que habíamos visto que Kant tiene en realidad una dificultad fundamental? En el siglo XVII y en el siglo XVIII todas las ciencias avanzan de manera realmente increíble salvo la reina de las ciencias, es decir, la metafísica. Entonces, es esta dificultad que debemos intentar precisar hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de uno de los libros más difíciles de toda la historia de la filosofía que es La Crítica de la Razón Pura. Hablaremos en la próxima sesión de La Razón Práctica y en la última de La Crítica del Juicio. La Crítica de la Razón Pura tiene dos ediciones diferentes, 1781 y 1787. Y es un libro que, básicamente, intenta delucidar dificultades que tienen que ver con la epistemología o, de manera general, con la gnoseología o con la teoría del conocimiento. Siempre con esta idea en mente, en que un conocimiento metafísico se puede distinguir de un conocimiento científico. Verán que hay dos dificultades diferentes cuando se lee este texto. Primero, no vayamos a mentirnos, hay una dificultad conceptual filosófica. Es decir, es bastante difícil entender el camino que Kant intenta trazar entre el empirismo inglés y el racionalismo alemán. Veremos que ahí hay una línea muy fina que intenta tomar Kant, pero de vez en cuando le toca inventar conceptos del tipo juicios analíticos, juicios sintéticos, o sea, conceptos divertidos que intentaremos explicar. Pero hay una segunda dificultad en el texto, y es que es un libro, en realidad, que está redactado al revés. No juzgó porque él lo hizo, pero, de hecho, verán cuando abran el texto que forma parte de esos pocos libros de filosofía que no respeta el plan normal de un libro de filosofía. Verán que el plan normal de un libro de filosofía consiste en decir, tengo esta dificultad X, los filósofos que me precedieron pensaron esto, esto, esto y esto. Se han equivocado todos, y yo voy a decirles cuál es la verdadera solución a esta dificultad. Por ejemplo, es el plan típico de la metafísica de Aristóteles, cuando constantemente dice, miren, hay esta dificultad, los filósofos presocráticos pensaron eso, Platón pensó eso, se han equivocado todos. Y ahora yo, Aristóteles, voy a decirles cuál es la verdadera filosofía. Pues verán que el texto de Kant funciona exactamente al revés. En este sentido que, primero expone lo que es la filosofía de Kant, y después dice por qué los otros se han equivocado. De ahí que tengamos una sensación muy extraña al entrar en el texto, que es a dónde quiere realmente ir Kant. ¿Por qué está presentando inmediatamente su filosofía sin habernos explicado por qué Descartes falló, por qué Spinoza falló, por qué Leibniz falló? Entonces verán que hay esta pequeña dificultad adicional que viene de la misma forma del texto. Kant es un filósofo, en cierta parte, honesto, puesto que nos va a decir explícitamente, en la misma introducción del texto, cuál es la dificultad que él quiere solucionar. Verán que normalmente un filósofo no hace eso. Por eso la filosofía es a veces difícil. No tanto por entender las diferentes respuestas que hacen los filósofos, sino por entender a qué preguntas responden. O sea, eso es lo que es realmente difícil en filosofía. Por ejemplo, verán que si leen la ética de Spinoza, Spinoza nunca dice cuál es la dificultad. Uno tiene que ir a buscarla solito. Entonces Kant, como filósofo honesto, dice toda la dificultad de la crítica de la razón pura está tejida a través de una sola pregunta. Pero obviamente no sé si la pregunta realmente ayuda. Se las voy a decir. Toda la dificultad del texto consiste en resolver cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Esa es la dificultad del texto. Pero ven que obviamente ni siquiera entendemos la dificultad, porque ya bien sentimos que hay muchos conceptos filósofos en esta dificultad, conceptos que vamos a intentar justamente precisar hoy. Entonces, la pregunta kantiana, por excelencia, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Si es que resolvemos eso, entenderemos por qué la ciencia avanza y por qué la metafísica no avanza. Entonces, es eso que quisiera intentar explicarles hoy. Como mínimo, ¿cuál es el verdadero problema que hay detrás de esas palabras? Verán que, para poder entender a Kant y a su filosofía del conocimiento, debemos primero precisar que para él el conocimiento es algún tipo de relación. Todo conocimiento es necesariamente relacional. Y todo conocimiento es necesariamente relacional por dos razones diferentes. Es decir, todo conocimiento implica dos relaciones diferentes. Primero, de manera sumamente clásica. Bien, entendemos que conocer sea relacionar algo. ¿Relacionar qué? Pues como mínimo, el sujeto que conoce y el objeto que se conoce. Eso es fácil, es la definición clásica. Hay una relación sujeto-objeto dentro de cualquier conocimiento. En ese sentido que conocer siempre es conocer algo. Hay una segunda dificultad que tiene que ver con el carácter relacional del conocimiento en Kant. Y es que, además, para Kant, conocer implica relacionar dos facultades humanas. Por lo que no solo hay una relación sujeto-objeto, sino que, además, hay una segunda relación que se da dentro del mismo sujeto. En este sentido que conocer siempre es hacer jugar dos facultades diferentes. Mi sensibilidad, facultad uno, y mi entendimiento, facultad dos. Y bien ven que sensibilidad y entendimiento remiten, en última instancia, a racionalismo y empirismo. Es decir, que Kant va a intentar jugar con las filosofías racionalistas y las filosofías empiristas para decir, de cierta manera, las necesitamos a ambas. Con los empiristas, Kant acepta que todo conocimiento comienza con la experiencia. Esa es una frase ultra famosa del texto. Todo conocimiento comienza con la experiencia. En este sentido, los empiristas tendrían razón. Pero, añade Kant, no porque todo conocimiento comienza con la experiencia, significa que todo conocimiento proviene de la experiencia. Entonces, ¿ven? El conocimiento surge de la experiencia. Los empiristas tienen razón, pero hay algo más que la experiencia en el conocimiento, lo que hace que, también, a su manera, diferentes racionalistas pueden, también, tener razón. Entonces, ¿ven qué? Vamos a tener que pensar hoy, pues, cuáles son esas dos facultades, o cuáles son esos dos polos que permiten pensar qué significa conocer en Kant. Sensibilidad, por un lado, entendimiento, por otro lado. Y Kant va a decir, para entender esta dificultad debemos precisar diferentes conceptos. Debemos entender que, efectivamente, hay un conocimiento que proviene de la experiencia. Es el conocimiento que Kant va a llamar el conocimiento a posteriori. Es decir, que viene después de la experiencia. Pero, también, dice Kant, existe otro conocimiento que no depende de la experiencia y que será, por ejemplo, un conocimiento a priori. Entonces, conocimiento a priori, que no depende de la experiencia, conocimiento a posteriori, que viene de la experiencia. Y como Kant no es un filósofo sádico, nos da algún ejemplo para que podamos entender qué es esta idea, conocimiento a posteriori, conocimiento a priori. Y Kant dice, imaginemos que yo les diga que puse dinamitas en los fundamentos de una casa. Cuando yo voy a explotar esos fundamentos, ¿esta casa se va a caer, sí o no? Y Kant dice, sí, se va a caer. Pero, obviamente, la dificultad es, ¿este sí se va a caer? ¿Lo sé de manera a priori o lo sé de manera a posteriori? Y Kant dice, el hecho de que la casa se vaya a caer, lo sé de manera a posteriori. Y es algo sumamente raro, porque me imagino que todos pensaríamos que es un conocimiento a priori. No necesito experimentar con dinamita para saber que si hago explotar los mismos fundamentos de una casa, esta casa se cae. Y, sin embargo, dice Kant, no. Es un conocimiento a posteriori. Es un conocimiento a posteriori por la razón siguiente. El hecho que los cuerpos caigan no es un conocimiento a priori. En este sentido que, si yo les doy la misma definición de un cuerpo, no está inscrita dentro de la definición del cuerpo el hecho que los cuerpos caigan. De hecho, sobre la luna caen menos. En el vacío caen de otra manera. Podemos incluso imaginar situaciones espaciales en las cuales los cuerpos no caigan. Por lo tanto, para saber que un cuerpo cae, debo necesariamente haberlo experimentado en algún momento. Por lo tanto, es un conocimiento necesariamente a posteriori y no un conocimiento a priori. Ahora, dice Kant, ¿qué es esta idea de conocimientos a priori? ¿Realmente tenemos conocimientos a priori? Es decir, que no necesitamos experimentar para estar seguro que son verdaderos. Y Kant dice, un conocimiento a priori es un conocimiento que es necesario, puesto que no necesito experimentarlo para saber que es verdadero. Por lo tanto, es necesario. Un conocimiento a priori es, además, un conocimiento universal, puesto que no necesito saber a qué cuerpo se está aplicando para saber que es verdadero. Por lo tanto, si es que dispongo de conocimientos a priori, es que son necesarios y son, además, conocimientos universales. Hago un pequeño paréntesis. Miren cómo un conocimiento experimental nunca puede llegar a darles un conocimiento universal. Por una razón muy simple. Nadie puede experimentar a la totalidad de los objetos del mundo. Por lo tanto, por ejemplo, ¿ustedes realmente piensan que no hay cisnes negros? Pues ven que, en realidad, no estamos tan seguros que no existen cisnes negros. Y por mucho que yo haya visto en mi vida 50.000 cisnes blancos, eso no me garantiza que no exista algún cisne negro en Inglaterra, por ejemplo. Por lo que ven que la experiencia nunca puede darme un conocimiento universal, porque nadie puede experimentar universalmente. Por lo tanto, si disponemos de conocimientos universales, es que no son conocimientos a posteriori. Ahora, ¿disponemos de conocimientos universales? Pues Kant dice, sí, claro. Por ejemplo, en el campo de la matemática. Pero no sólo en el campo de la matemática. También disponemos de conocimientos universales en el campo de la física. Si yo les digo, por ejemplo, todo cuerpo ocupa un espacio. Pues ven que es un conocimiento a priori. ¿Por qué razón es un conocimiento a priori? Pues porque si algo es un cuerpo, por definición ocupa un espacio. Por lo que no podemos ni siquiera imaginar lo que sería un cuerpo que no ocupe espacio. Por lo tanto, hay conocimientos a priori, como mínimo, en matemática y en física, pero claro, en cierta física, es decir, en la física matematizada de Newton. Entonces, primera diferencia súper importante en Kant, conocimientos a priori, conocimientos a posteriori. Hay una segunda diferencia conceptual súper importante. La diferencia entre los juicios analíticos y los juicios sintéticos. ¿Ven que poco a poco estamos construyendo la pregunta cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Entonces, juicios analíticos, juicios sintéticos. ¿Qué es un juicio? Es algo que predica algo de un sujeto. Es la vieja forma aristotélica, S-S-P. Ahora bien, todos bien entendemos, dice Kant, que existen en este S-S-P dos tipos de juicios radicalmente diferentes. Primera opción. El predicado que yo utilizo en el juicio no forma parte esencialmente del sujeto. Segundo caso, el P, el predicado del juicio, sí forma parte del sujeto. Tomemos ejemplos simples. La frase, este limón es ácido. ¿Ven que? Es un juicio analítico. Es un juicio analítico porque la acidez forma parte de la misma definición del limón. Si algo no es ácido, es fácil. Es que no es un limón. Por lo tanto, cuando yo digo, este limón es ácido, nunca puedo equivocarme porque estoy simplemente desplegando la misma esencia del limón. En cambio, si yo les digo, este limón es verde, ¿Ven que es otro tipo de juicio? Y es otro tipo de juicio por una razón muy simple. No todo limón es verde. Por lo tanto, para poder determinar que este limón es verde, no basta con que yo tenga en mi cabeza la esencia del limón. Debo experimentar el limón. Debo verlo. Debo tocarlo. Por lo que ven que existen juicios analíticos que, como sólo despliegan a la esencia del sujeto, son necesariamente verdaderos, el limón es ácido. El cuerpo ocupa un espacio. Nunca me puedo equivocar. Y por otro lado, existen juicios que, al contrario, van a necesitar, como unen, un predicado que no está por definición en el sujeto, pues van a necesitar que yo pueda ir eventualmente a experimentarlos. Por lo que dice Kant, hay una dificultad muy simple. Hay una dificultad que podemos explicar de manera muy simple. Por un lado, tengo los juicios analíticos que son también juicios a priori. ¿Ya? Ven que un juicio analítico no necesita de la experiencia. No necesito experimentar si este limón es ácido para saber que es ácido. Si es un limón, es ácido. No hay otra opción. Por lo que, por un lado, tengo juicios analíticos que son también a priori. Son juicios que son siempre verdaderos, siempre universales y siempre necesarios. Es decir que son juicios absolutamente geniales. Hay una sola dificultad, no aportan absolutamente nada al conocimiento. Es decir, lanzarse una tesis increíble para demostrar que el limón es ácido, pues no pierdan tiempo, porque el limón por definición es ácido. Por lo que ven que juicios espectaculares, universales, necesarios, a priori, analíticos, siempre verdaderos, pero no aportan nada al conocimiento, porque simplemente despliegan la misma esencia de la cual estamos hablando. Es exactamente como si yo les dijera ¿qué es un ecuatoriano? Pues es alguien que tiene una cédula ecuatoriana. Genial. O sea, no es falso, pero obviamente no me aporta absolutamente nada. Por otro lado, tenemos juicios sintéticos o juicios a posteriori, que son juicios que aportan al conocimiento, puesto que unen dos características que yo no podía conocer de manera a priori. Por ejemplo, el limón es verde, pero ven que como une a dos características que no están esencialmente vinculadas, siempre me estoy arriesgando a que, pues en alguna parte del mundo el limón no sea verde. Es decir, necesito experimentarlo, necesito verlo, no puedo solito racionalmente determinar si tal limón es verde o amarillo. Pues la idea de Kant, ven que frente a eso, es de cierta manera relativamente fácil. Consiste en decidir ¿y qué tal si intentamos conservar lo mejor de los juicios analíticos a priori y lo mejor de los juicios sintéticos a posteriori? ¿Qué es lo mejor de los juicios analíticos a priori? Pues es justamente que son a priori. Es decir, que no necesito experimentar para poder saber de qué estoy hablando. ¿Y qué es lo mejor de los juicios sintéticos a posteriori? Perdón, sí, los juicios sintéticos a priori. Pues ven, no, los juicios sintéticos a posteriori, perdón. Pues ven que lo mejor en este caso es que son juicios sintéticos. Es decir, que son juicios que aportan conocimiento. Son juicios que vinculan dos características que no están esencialmente vinculadas en el sujeto. Por lo que el caso ideal para el conocimiento sería poder establecer juicios sintéticos que sean sin embargo a priori. Ven que en este caso tendría juicios universales, juicios necesarios y que además aporten algo al conocimiento porque vinculan dos características nuevas. De ahí la dificultad de Kant de Kant cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. De ahí viene su dificultad. Ahora bien, disponemos en alguna parte de juicios sintéticos a priori porque obviamente siempre podemos lanzar grandes cosas, grandes conceptos en filosofía, pero ¿hay alguna parte del mundo juicios sintéticos a priori? pues Kant dice sí, existen en la matemática y da un ejemplo que es un poquito sorprendente. Kant dice, cuando yo digo siete más cinco es igual a doce, es un juicio a priori, en este sentido que no necesito experimentarlo y sin embargo es un juicio también sintético. ¿Por qué es un juicio sintético? Pues porque no era a priori obvio para mí que siete más cinco sean igual a doce. Para hacer el siete más cinco es igual a doce, necesito pasar por cierto proceso, necesito pasar por ciertas operaciones. No es lo mismo que decir el limón es ácido, eso es algo instantáneo, no necesito ni siquiera pensar. En cambio, siete más cinco es igual a doce, necesito desarrollar cierto proceso mental para asegurarme que efectivamente es esto. Ahí el ejemplo de Kant no es tan bueno porque siete más cinco es igual a doce, es demasiado fácil. O sea, hubiera sido más interesante que diga, por ejemplo, cuarenta mil doscientos cuatro más ochenta mil quinientos siete es igual a... Pues ven que el hecho que no podamos contestar inmediatamente significa que no es un juicio a priori. Necesitamos hacer cierta experiencia mental para poder mínimamente sumar los números y llegar al resultado que sobre mi ejemplo desconozco. Por lo tanto, ven que la ciencia funciona, esa es la gran idea fundamental de Kant, la ciencia funciona porque procede con juicios sintéticos a priori. Esos son los juicios que realmente funcionan. por lo que obviamente Kant se va a hacer la pregunta siguiente ¿Por qué razón no podemos hacer juicios sintéticos a priori en el campo de la metafísica? Y para poder entender eso vamos a redactar ochocientas páginas de la crítica de la razón pura. Les comento rápidamente el plan del texto porque el plan del texto permite realmente entender a dónde va Kant. Hay en realidad tres grandes partes en este texto. La estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Ven que constantemente aparece la palabra trascendental que es igual una marca típica de la filosofía kantiana lo trascendental. Verán que lo trascendental no es lo trascendente es algo diferente. Trascendental en Kant significa todo lo que está vinculado con las condiciones a priori del conocimiento. Es decir, todo lo que está vinculado con las facultades que yo tengo en mí como ser humano de manera por lo tanto a priori para poder conocer al mundo. Eso es realmente trascendental. Entonces, parte uno, estética trascendental, estética en el sentido griego de la palabra estética, es decir, no filosofía del arte, estética en el sentido teoría de la sensibilidad, diríamos hoy teoría de la percepción, de la percepción común, de la percepción general. Es en esta estética que Kant va a lanzar uno de sus conceptos fundamentales, el concepto de intuición. La estética tiene que ver con la sensibilidad y su operación es la intuición. Segunda parte, la analítica trascendental. La analítica trascendental tiene que ver con el entendimiento, es decir, veremos con las diferentes formas que yo tengo en mí a priori de poder organizar la sensibilidad, de poder organizar lo que estoy percibiendo. Por ejemplo, para darles un ejemplo muy simple, ustedes bien ven que cuando yo veo este objeto me es difícil no ver a un micrófono. Me es muy difícil ver un pedazo de materia negra con una bola gris. Inmediatamente en mi cabeza percibo un micrófono. ¿Por qué percibo un micrófono? Pues porque obviamente algo en mí organiza la percepción básica que yo tengo de color negro, bola gris, palo, etcétera, etcétera. Por lo que bien entendemos que esta analítica trascendental tiene que ver con el entendimiento y su operación ya no es la intuición sino que es el concepto. En la sensibilidad tenemos intuiciones, en el entendimiento producimos conceptos. Tercera parte del texto, la dialéctica trascendental. Ahí ya no se trata de pensar a través del entendimiento sino se trata de pensar a través de la razón. Y la razón, su operación, ya no es el concepto sino que es la idea. Veamos rápidamente esas tres partes. Comencemos por el mismo punto uno que Kant señala que es la estética trascendental. ¿Qué es esta idea de estética trascendental? Puede parecer súper complicado pero en realidad es relativamente simple. Consiste en decir cuál es nuestra capacidad humana de experimentar de manera sensible. Y aunque Kant no lo plantea de esta manera, podemos entender lo que quiere decir. Bien, ven que existe en el mundo una multitud de cosas que no podemos experimentar de manera sensible. Por ejemplo, mi ojo no ve los rayos ultravioletas. Mi ojo tampoco ve los rayos infrarrojos. Es decir que mi capacidad sensible es necesariamente una capacidad limitada. No puedo experimentar sensiblemente absolutamente todo. Tengo una capacidad necesariamente limitada. Por así decirlo, hay un marco, un marco casi biológico, dentro del cual yo puedo recibir ciertas sensaciones. Pues este marco es lo que Kant llama las formas a priori de la sensibilidad. Son formas porque son un marco, son a priori porque están en mí antes de que yo pueda experimentar algo, y se trata de sensibilidad porque no se trata del entendimiento. Entonces vemos que en el conocimiento por la estética trascendental hay un primer momento del conocimiento que será un momento pasivo. Primero recibo algo, o tal como dice Kant con un concepto sumamente peligroso, algo se da a mí en la sensibilidad. Hay una primera figura pasiva de este conocimiento. Ahora bien, ¿cuántas formas a priori de la sensibilidad existen? Pues Kant dice existen dos, el tiempo y el espacio. Ven que es muy raro decir que el tiempo es una de las formas a priori de la sensibilidad, porque me imagino que casi todos ustedes deben ser personas realistas y deben creer que el espacio existe fuera de mí, o el tiempo existe independiente de mi experiencia. Hay un tiempo objetivo fuera de mí, hay un espacio objetivo fuera de mí, pues Kant va a intentar demostrar que no, el tiempo y el espacio son formas de la experiencia sensible humana. Tomemos el caso del espacio porque es el más divertido. Kant va a intentar demostrar que el espacio no es un concepto por lo que no depende de nuestro entendimiento y que por otro lado el espacio no es algo que hemos experimentado para decir que no viene de nuestra experiencia. ¿Ven que? Si no viene de la experiencia y no viene del entendimiento pues solo queda que sea una forma sensible a priori. No hay otra opción. ¿Por qué razón el espacio no puede ser un concepto? Dice Kant pues porque un concepto por muy amplio que sea por muy genial que sea un concepto siempre tiene límites siempre tiene fronteras. ¿Ven que? Cualquier concepto que podamos pensar se determina por sus límites. No podemos imaginar un concepto que signifique absolutamente todo. Si existe la conciencia es que necesariamente existe lo inconsciente. Si existe lo bueno es que necesariamente existe lo malo. ¿Ven que ningún concepto puede ser ilimitado? Pues justamente nuestra experiencia del espacio es la experiencia de un espacio infinito y de un espacio ilimitado. En este sentido que cada vez que determinamos la parte de un espacio por ejemplo esta sala pues ven que todos pensamos que el espacio de esta sala se enmarca dentro de un espacio mucho más amplio que es digamos el espacio de Quito pero el espacio de Quito se enmarca dentro de un espacio también mucho más amplio y así al infinito incluso si son astrofísicos y piensan al universo al universo en expansión pues saben que hay una dificultad temible en física magnífica si el espacio está en expansión está en expansión dentro de qué avanza dentro de qué pues difícilmente no podemos decirnos a ver a lo mejor no sé exactamente qué es pero avanza dentro de algún espacio obviamente no sabemos claramente qué es pero si ven que nuestra categoría de espacio es necesariamente infinita por lo tanto no puede ser un concepto tal vez entonces el espacio venga de nuestra experiencia del mundo hemos experimentado el espacio y hemos hecho una abstracción de nuestras experiencias del espacio y Kant dice una vez más no eso no es posible y no es posible por la razón siguiente Kant dice todos distinguimos algo como un espacio interior y un espacio exterior pues ven que el simple hecho que podamos determinar algo como un espacio exterior ya supone que tengamos cierta concepción a priori del espacio en este sentido que alguien que no dispondría de la forma a priori de la sensibilidad que es el espacio ni siquiera podría experimentar algo como exterior ven que para experimentar algo como exterior ya debo necesariamente disponer como mínimo de cierta intuición del espacio o de cierta forma sensible tal como dice Kant que sería el espacio por lo tanto el espacio necesariamente es una forma a priori de nuestra experiencia o una forma a priori de nuestra representación todo lo que experimentamos en tanto que externo a nosotros lo experimentamos necesariamente dentro de algún tipo de espacio y ahí entendemos las dificultades futuras que van a surgir para Kant a la hora de pensar por ejemplo en metafísica si conocer es conocer en el espacio yo hago metafísica donde diablos está Dios dentro de qué espacio habita Dios siempre me pueden decir en el cielo pero no me van a estafar de manera tan simple ven que al parecer Dios no ocupa un espacio que podamos realmente determinar por lo tanto si conocer científicamente es conocer en el espacio pues por definición Dios queda fuera del espacio pero eso no sucede únicamente para Dios ¿dónde está el yo? el famoso ego cartesiano ¿dentro de qué tipo de espacio está? como me van a estafar me imagino que me van a decir en el cerebro pero es falso mi yo también está en la punta de mis dedos peor aún mi yo también está en vuestras miradas mi yo también está en el registro civil que me da mi cédula por lo que ven que determinar un espacio que habite Dios un espacio que habite el yo y peor aún donde está el otro ven que es más difícil aún ven que todos los grandes conceptos de los cuales intenta hablar la metafísica son al parecer conceptos que no pueden someterse al espacio lo que ya para Kant plantea dificultades muy graves lo mismo sucede no vamos a hacer la demostración porque es muy parecida para el tiempo ven que toda experiencia humana es necesariamente una experiencia que se da dentro de algún tipo de tiempo bueno pues si este es el caso entonces también los objetos de la metafísica van a ser excluidos de este conocimiento dentro de que tiempo vive Dios como no sabemos la gente dice es eterno que es una manera elegante de decir no sabemos pero ven que es difícil pero tomemos otro ejemplo metafísico importante dentro de que tiempo existe el amor pues hagan un test importante vayan a decirle a alguien esta noche en la calle al azar díganle prometo amarte dos semanas pues verán que la persona les va a decir no no me no me basta no importa prometo amarte cinco años no me basta prometo amarte 40 años ya es un esfuerzo increíble prometo amarte 40 años tampoco basta cuál es la única temporalidad posible del amor el infinito la única manera de decirle a alguien te amo es decirle te voy a amar para siempre bien sabemos que estadísticamente no será para siempre pero no cambia la dificultad que una declaración amorosa sólo puede ser una declaración al infinito tal vez sea de hecho por esta razón que cierta religión haya dicho el amor y Dios es la misma cosa porque son dos entes que sólo pueden existir al infinito por lo que ven tanto el espacio como el tiempo pues son dos formas a priori de nuestra sensibilidad lo que tiene consecuencias muy difíciles que Kant va a tener que asumir y muchas críticas que se le hace en la filosofía contemporánea porque bien ven que en este caso decir el tiempo y el espacio son formas a priori de la sensibilidad humana implica que no existen fuera de la experiencia humana no hay un tiempo objetivo no hay un espacio objetivo sólo existe el tiempo y el espacio dentro de nuestra manera humana de experimentar el mundo lo que además abre una segunda dificultad los animales no humanos también experimentan el mundo lo experimentan a la luz del mismo tiempo y del mismo espacio pues no es obvio o sea como mínimo podemos realmente preguntarnos si hay un espacio objetivo o si el espacio siempre tiene que ver con cierta capacidad de la experimentación humana o del experimento humano por lo que ven primer límite al conocimiento Kant es un filósofo de la finitud a diferencia por ejemplo de Spinoza que es un filósofo del infinito Kant es realmente el filósofo de la finitud primera finitud humana nuestra misma sensibilidad pero además hay una segunda finitud humana que aparece en la analítica trascendental cuando Kant de repente nos va a decir a través de la sensibilidad algo nos es dado a través del entendimiento algo es pensado el entendimiento es la figura que constantemente une que une que compone que está constantemente relacionando separando Kant va a decir en una frase famosa el entendimiento es una facultad de juicio el entendimiento juzga y aprovecho para señalarles algo ven que en Kant todo es cuestión de juicio el juicio del conocimiento el juicio moral el juicio estético tal como si Kant fuese la persona que hubiera intentado introducir en filosofía la figura del filósofo en tanto que juez lo que para mí ya es a priori dudoso pero ven que en la historia de la filosofía existen muchas figuras del filósofo por ejemplo Nietzsche piensa que el filósofo es un bailarín Derrida piensa que el filósofo es un maestro de música Rousseau piensa que el filósofo es un niño Platón piensa que el filósofo es un amante pues Kant piensa que el filósofo es un juez y ahí su especie de obsesión casi patológica por la categoría de juicio Kant constantemente quiere juzgar quiere emitir juicios por lo tanto si es que pensar es necesariamente juzgar pues para entender cómo funciona el entendimiento vamos a tener que entender qué tipo de juicios existen qué tipo de juicios existen significa de qué manera podemos relacionar a dos cosas y por suerte no hay mil maneras diferentes Kant va a decir existen en realidad doce maneras diferentes con las cuales yo puedo relacionar dos datos que se me dan dentro del mundo sensible obviamente con esas doce categorías Kant establece toda una tabla no se las voy a leer toda pero solo para darles alguna sensación de qué estamos realmente hablando Kant va a decir podemos emitir juicios que podemos clasificar según cuatro rúbricas diferentes juicios cuantitativos juicios cualitativos juicios de relaciones y juicios de modalidad y como cada uno tiene tres juicios diferentes pues en total son las famosas doce categorías del entendimiento que obviamente remiten aunque no esté dicho así explícitamente no es que Kant invente esas doce categorías en realidad son las doce categorías de la lógica aristotélica con este inmenso cambio que cuando en Aristóteles son categorías ontológicas es decir categorías del ser en Kant son categorías del entendimiento es decir categorías del conocer les doy un ejemplo para que puedan sentir qué son esas categorías por ejemplo Kant dice nuestro entendimiento humano necesariamente piensa según la categoría de lo posible y de lo imposible o necesariamente piensa según la categoría de la substancia y del accidente o según la categoría de la existencia y de la no existencia para nosotros o bien algo es o bien algo no es pero ven la inmensa diferencia que existe con Aristóteles Aristóteles diría en el mundo ontológicamente o bien algo es o bien algo no es ven que en Kant no se trata de eso en Kant se trata de decir para el entendimiento humano o bien algo es o bien algo no es lo que deja abierta la posibilidad que para extraterrestres para animales no humanos o para Dios algo pueda a la vez ser y no ser son categorías únicamente nuestras por lo tanto ven que conocer en Kant siempre consiste en organizar los datos sensibles a través de doce categorías del entendimiento lo que no sólo tiene consecuencias epistemológicas sino que tiene además consecuencias ontológicas por la razón siguiente una de las grandes dicotomías kantianas es el concepto de fenómeno y el concepto de noumeno con la idea que un fenómeno es una cosa para mí una cosa tal como la percibo tal como la pienso tal como mi entendimiento la puede organizar otra cosa es el noumeno es decir la cosa tal como es independientemente de que yo la perciba o yo la conozca y obviamente tenemos constantemente acceso a los fenómenos pero nadie tiene acceso a lo noumeno ven que en el siglo XX hay personas que van a decir lo real es lo imposible no estamos muy lejos de eso ya con esta idea que por mucho que yo conozca algo sólo puedo saber de la cosa lo que yo como ser humano puedo conocer de ella pero no puedo tener un conocimiento absoluto de algo ¿por qué? pues porque tengo sentidos limitados y porque tengo categorías del entendimiento limitadas por lo tanto ven que ahí va a existir en filosofía una especie de refutación de la ontología cuando Kant va a decir pues como no tenemos acceso al noumeno es decir a las cosas tales como son en sí eso es lo que pretendía hacer la ontología nosotros hoy en día sabemos que no podemos acceder a eso sólo puedo acceder a lo que yo puedo conocer en tanto que ser humano por tanto ven una ruptura muy importante por así decirlo es casi el comienzo del fin de la metafísica ya con esta idea que de todas maneras por mucho que tengamos un conocimiento perfecto sólo es un conocimiento para un ser humano no es un conocimiento absoluto segunda consecuencia sumamente importante por lo tanto vamos a tener que pensar una nueva definición de la verdad ¿por qué vamos a tener que pensar una nueva definición de la verdad? de manera clásica es decir de manera aristotélica siempre pensamos que la verdad es una relación entre una proposición o un pensamiento mío y una realidad es lo que se llama en filosofía la verdad como adecuación si yo digo llueve y que efectivamente llueve digo algo verdadero si yo digo llueve y que no llueve digo algo falso por lo que algo verdadero hasta Kant siempre era algo que presenta una adecuación entre una proposición lingüística o epistemológica y una situación ontológica del mundo eso obviamente en Kant ya no es posible por una razón muy simple no tengo acceso a la situación ontológica del mundo que es el famoso noumeno por lo tanto ¿cómo vamos a poder establecer verdades? pues vamos a tener que pensar ya no la verdad como adecuación ontológica sino la verdad como intersubjetividad ¿qué es algo verdadero? es algo que todos los seres humanos pueden experimentar de la misma manera pero lo importante es lo que todos los seres humanos pueden experimentar de la misma manera es decir a lo mejor otros seres pueden llegar a experimentarlo de otra manera pero si ven que hay de cierta manera una concepción un poco más modesta de la verdad con esta idea que ok la verdad solo tiene que ver con la especie humana hay una verdad para la especie humana lo que todos podemos pensar de la misma manera lo que todos podemos experimentar de la misma manera ven que también esto abre a su manera todo lo que se conoce hoy en día como las teorías constructivistas de la verdad con esta gran diferencia en Kant y es que Kant no es relativista a la manera por ejemplo del filósofo griego Protágoras que diría cada uno su verdad en Kant no es cada uno su verdad es cada especie biológica su verdad todos tenemos el mismo entendimiento todos tenemos las mismas formas a priori de la sensibilidad por lo tanto hay verdades que pueden que pueden a las cuales pueden acceder todos los seres humanos un punto muy importante que nos va a abrir a las siguientes clases ven que hemos dicho que cuando yo estoy dentro de un proceso de conocimiento no tengo acceso al nómeno porque tengo facultades limitadas solo tengo acceso al fenómeno y eso criticaría a la misma posibilidad de hacer una ontología puesto que no puedo acceder a lo realmente ontológico sin embargo hay que precisar un punto ven que todo lo que dijo Kant en la crítica de la razón pura no es la filosofía de Kant no 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 es la filosofía del conocimiento de Kant por lo que cuando Kant nos dice no puedo acceder al nómeno tal vez no nos esté diciendo no puedo acceder al nómeno por ningún camino lo único que nos está diciendo es no puedo acceder al nómeno a través del conocimiento pero tal vez se abran posibilidades de llegar a la realidad o al nómeno por otros caminos por ejemplo es lo que veremos en las dos próximas sesiones pues por ejemplo por la ética o por ejemplo por la estética es decir no toda experiencia filosófica se resume dentro de una experiencia cognitiva hay mucho más experiencias filosóficas que las únicas experiencias cognitivas por lo que ven que cuando Kant critica a la ontología lo que realmente critica es sobre todo la logía es decir el hecho que pensemos acceder a las ontas a las cosas que son a través de logos de la razón del discurso pero eso no quita que pueda existir una ontopoética o una ontopolítica o una ontoética ya ven que su crítica a la ontología no es una crítica total es una crítica que tiene que ver con la teoría del conocimiento la ontología no puede ser un conocimiento pero tal vez pueda ser otras cosas no todo en filosofía es una relación cognitiva por lo tanto bien ven que ahí existe un debate que es de hecho un debate que sigue existiendo sobre la misma filosofía de Kant que consiste en decir que tanto Kant anuló la misma posibilidad de la metafísica o de la ontología o que tanto Kant al contrario abrió una nueva manera o una nueva posibilidad de hacer ontología o de hacer metafísica pero que ya no se dé a través de las categorías del conocimiento por lo tanto Kant mató a la ontología o mató a la ontología clásica tal como la conocíamos desde Aristóteles es decir esas personas que piensan que voy a poder acceder al ser a través del conocimiento y de hecho tal como habíamos comentado la semana pasada decir por ejemplo que yo no puedo acceder a Dios a través de la razón no significa que no puedo acceder a él significa que no puedo acceder a él a través de la razón pero por ejemplo alguien que accede a él a través de la fe no tiene ningún problema que no se pueda hacer ontología natural simplemente él va por otro camino tal vez los mismos artistas nos permitan pensar cierto acceso a la realidad simplemente ya no es el acceso cognitivo racionalizado categorizado es tal vez otro tipo de acceso a eso para cerrar hoy les robo dos minutos para presentarles lo que sería una objeción una objeción muy interesante que se hace a Kant y que me parece que permite pensar realmente cuál es su lugar hoy en la historia de la filosofía y su objeción es la objeción de un filósofo italiano que forma parte de esta nueva corriente filosófica que se llaman los nuevos realistas el filósofo se llama Mauricio Ferraris y critica a Kant en un texto que se llama documentalidad consiste en decir es una crítica interesante pero que me parece un poquito parcial o sea no es una crítica que me parece tan honesta a Kant mínimo pero intentemos verla consiste en decir Kant simplemente confundió la experiencia humana con la experiencia científica es decir que Kant está tan obsesionado por la física de Newton por el hecho de conocer que no fue capaz de pensar que hay experiencias humanas que no se limitan a la experiencia cognitiva podemos entenderlo por varios caminos por ejemplo ven que en nuestra forma a priori de la sensibilidad pues Kant constantemente nos habla de un espacio homogéneo y de un tiempo homogéneo es decir el tiempo que necesita para existir la física de Newton el tiempo por ejemplo en el cual una hora es una hora pero todos bien sabemos que en nuestra experiencia vivencial humana una hora no es una hora depende lo que yo estoy haciendo durante esta hora de la misma manera nuestra experiencia humana en los momentos cognitivos de nuestras vidas a lo mejor si son experimentos de espacios homogéneos newtonianos pero por ejemplo en nuestra vida sentimental no son espacios newtonianos si vive mi novia a 10 kilómetros o mi peor enemigo a 10 kilómetros no son los mismos 10 kilómetros por lo que obviamente el espacio se puede contraer dependiendo de lo que yo mismo estoy experimentando por lo que ven que una pequeña crítica que se le puede hacer consiste en decir te limitaste demasiado al campo de la física de newton por razones que bien podemos entender no se trata de atacar sobre esto obviamente siglo XVII siglo XVIII es la revolución científica más importante de toda la historia de la humanidad de repente a todos los grandes científicos les parece que la misma naturaleza se les abre es decir que con la matemática estamos casi hablando el lenguaje divino de la creación pues bien podemos entender que haya generado tanto ánimo que haya generado tanta fascinación segunda crítica que le hace Ferraris aún más interesante obviamente con este juego entre la sensibilidad y el entendimiento vamos a tener que preguntarnos que bien entendemos que en un caso ideal las categorías de mi entendimiento organizan todo lo que se me daba en mi intuición sensible ok eso es el conocimiento clásico eso es el mejor de los casos pero ¿qué pasaría si surge algo en el mundo del cual yo no dispongo de una categoría para poder organizarlo? podemos imaginar que cosas surgen en el mundo y no las puedo conceptualizar no las puedo organizar les doy un ejemplo muy simple la revolución francesa ¿se acuerdan que Kant nos dijo que entre las doce categorías del entendimiento está la relación de causa y efecto todo lo que nosotros pensamos lo organizamos con causa y efecto pues saben que hasta el día de hoy nadie sabe cuál es la causa de la revolución francesa de hecho todas las causas que se dan de la revolución francesa existen hoy en día en Francia de manera aún peor y sin embargo no surge ninguna revolución por lo que al parecer la experiencia de un acontecimiento o de una revolución nos va a imponer pensar que de vez en cuando ciertas cosas se dan sin que podamos categorizarlas lo mismo sucede en el campo amoroso ¿cuál es la causa de un encuentro amoroso? pues obviamente nadie sabe si no estaríamos constantemente repitiendo esas causas para repetir encuentros amorosos el problema es que nadie sabe cuál es la causa por lo tanto el encuentro amoroso la revolución francesa el surgimiento de una idea científica genial el surgimiento de una obra de arte genial al parecer se dan en el mundo y sin embargo yo no puedo categorizarlas con mis categorías del entendimiento por lo tanto una vez más esa idea de se da algo en la sensibilidad que yo puedo categorizar con mis categorías del entendimiento no es la filosofía de Kant ah no son los objetos del conocimiento y si somos honestos como mínimo yo como profesor de filosofía los objetos del conocimiento que yo categorizo con mis 12 categorías del entendimiento es más o menos el 5% de mi vida yo no vivo dentro de un mundo habitado por objetos del conocimiento eso lo hacemos en un laboratorio en momentos sumamente precisos pero la vida humana no es una vida de teoría del conocimiento es una vida mucho más amplia mucho más placentera como los psicoanalistas saben mucho más difícil es decir que no podemos decir que en nuestra experiencia vivencial todo es un objeto ahora dice Ferraris hay sin embargo un caso en el cual tal vez Kant tenga razón con esta idea que hay conceptos que deben abarcar a todo lo que se da en la sensibilidad para que yo pueda ver que esta cosa aparezca y es el caso de la ontología social ven que los objetos de la ontología social siempre dependen de ciertos conceptos les doy un ejemplo muy simple hasta hace ciertos años en Francia nadie podía percibir un matrimonio homosexual no aparecían en el mundo ¿por qué razón no aparecían en el mundo? pues simplemente porque no existía el concepto para que podamos hacerlos aparecer a partir del momento en el cual se ha legalizado este matrimonio comenzamos a ver aparecer matrimonios pero ven que en este caso de los objetos muy particulares que son los objetos sociales si podríamos pensar que es el concepto que determina el hecho que algo pueda aparecer lo mismo sucede para muchas cosas por ejemplo verán que hoy en día ustedes no pueden ver aparecer un billete de sucres que sea una moneda hoy en día el billete de sucres puede ser un papel coleccionable pero no es una moneda ¿por qué razón no es una moneda? pues porque dentro del concepto de sucre ya no existe la idea que es una moneda válida lo mismo sucede si mañana todas las universidades dicen dejamos de reconocer a los doctorados pues mi doctorado se transforma en un pedazo de papel por lo que ven que para que un doctorado exista es necesario que el concepto de doctorado exista si no no puede ni siquiera existir por lo que ven que esta epistemología kantiana en la cual para que algo aparezca necesito de algo pero necesito además de conceptos que lo puedan delimitar que lo puedan hacer aparecer tal vez no sea una ontología total tal vez no sea la ontología natural tal vez no sea la ontología política la ontología ética tal vez es simplemente la ontología social y eso nos llevaría a pensar tal como lo hace Ferraris que en filosofía necesitamos pensar dos cosas diferentes una ontología constructivista que es la ontología social efectivamente en la ontología social nosotros construimos a los objetos podemos hacer aparecer nuevos matrimonios por ejemplo el matrimonio múltiple podemos inventar nuevos diplomas diplomas no sé qué pero ven que eso es en la ontología social no en la totalidad de la ontología humana por lo que con esto cerramos próxima vez vamos a intentar ver pues entonces cuáles son los otros caminos para acceder eventualmente al noumeno y por esta razón Kant escribe sus dos otras críticas porque el mismo bien sabe que todo lo que acaba de demostrar ahora es válido para el campo del conocimiento pero va a decir hay dos otros campos en los cuales necesitamos pensar cierta manifestación del noumeno y es la ética y la estética crítica de la razón práctica crítica del juicio nos vemos dentro de una semana muchas gracias por haber asistido a la sesión de hoy aplausos Gracias.